¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Lo primero, perdonad chicos que esta semana he estado muy vago, no he subido ningún vídeo, pero tenéis que comprender que el síndrome posvacacional, lo que bien siendo volver a currar después de las vacaciones, teniendo que madrugar a las 5 de la mañana y demás, pues me estaba reventando los huevos y cuando conseguía tener algo de tiempo, pues lo que me apetecía era salir de casa y respirar el aire y tomar 5 cerveces al día. Pero en términos de estos aparte, hoy vamos a hablar de la llegada de Tutiu Douglas. Madre mía, el Sporting acaba de traer al lateral derecho del FC Barcelona en calidad de cedido, un jugador que jugó, si no me equivoco, un par de partidos, ponle tres, muy poco, muy poco, muy poco, en el total de minutos era algo lamentable, durante dos años en el FC Barcelona, eso sí, ganó Copa, Liga y la madre que lo parió. Pero bueno, lo que bien siendo el tema, Douglas viene del Barça cedido, sin jugar allí prácticamente y con una cláusula de que el Barça paga íntegramente el sueldo de Douglas, pero el jugador tiene que jugar, si el jugador no juega, pues el Sporting va a tener una sanción económica por parte del Barça, no sé exactamente cuánto será, si será un porcentaje por partido, cómo irá la movida, pero el tema es que el pavo este cobra 2 millones de euros al año, más o menos, así que vamos a ver. Bueno, llega la pregunta obvia y llega lo que todos pensamos, ¿necesita el Sporting a tu tío Douglas? Vamos a ver, laterales derechos, tenemos a Lora y a Lillo, sería el tercer lateral derecho, perdón. Laterales izquierdos tenemos a Isma y a Canella, que Canella no cuenta, o a priori dijo a Abelardo que no iba a tener muchos minutos en el Sporting, con lo cual nos quedamos con un lateral izquierdo, Isma. Abelardo ya dijo de que Douglas juega también con pierna izquierda, que maneja bien la pierna izquierda y demás, con lo cual puede ser el sustituto de Isma. Yo creo que de lateral derecho va a tener bastantes pocas opciones, lo primero, porque tenemos a Lora, que para mí Lora, yo digáis lo que digáis, de que puede estar en mejor forma cierta temporada, subir, bajar el ritmo, estar un poco mejor, un poco peor, acusar más o menos lesiones, pero vamos, Lora y un tío que a mí, personalmente, lo quiero tener ahí, lo quiero tener en el campo, porque, vamos, y Sporting en sangre, o sea, y el capitán, y, vamos, tiene que estar ahí, o sea, Lora tiene que estar ahí, a mí, vamos, salvo que se encuentre muy, 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 muy mal o lo que sea. Aparte, el otro día no tuvo Lora, de hecho, no va a traer este domingo tampoco, por el tema de que sigue tocado, y, para mí, Lillo jugó muy bien, hizo muy bien el papel de lateral derecho, con lo cual sabemos que tenemos un lateral que, en caso de que no te Lora, o incluso, y pueda disputar el puesto a Lora, pues van a traer los dos. Entonces, meter un tercer lateral derecho ahí, como sea tu tío Douglas, no sé, yo a mí no me cuadra mucho. ¿Qué otra opción sea que quiera utilizar a Lillo como central, en caso de que tal? Ya eso no lo sé, lo que pasará por la cabeza de Abelardo. ¿Lateral izquierdo? No iba a quitar el puesto a Isma. ¿Subir a Isma extremo y quitar a Burgi? No creo que quite a Burgi, viendo que el otro día, aunque empezó un poco flojo, fue mejorando mucho. ¿Jugar con Isma y Douglas y pasar a Burgi a banda derecha? Sería una opción. ¿Poner a Douglas de extremo derecha? Sería otra opción, por el tema de que a lo mejor quiera poner a Moy más hacia el centro. Víctor Rodríguez jugando en media punta, Moy en banda, a lo mejor Moy no convence en banda y quiere que juegue más en el medio. No lo sé, no sé cuál será el esvariante. Yo quería sobre todo que vosotros me pongáis en comentarios sin prejuicios, ¿vale? No vamos a juzgar a Douglas antes de ver a Douglas. Es decir, hay que dar ahí un voto de confianza. Si el Barça en su día lo fichó, sería por algo, igual como ficharon a Chigrinski o a Bogarde. No sé, a lo mejor sale un poco rana, pero si el Barça pagó lo que pagó por él y demás, y en su día creo que se están pegando varios... Uy, se me metió algo aquí. Que se están pegando varios equipos por él, con lo cual, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver, aquí llega. El año pasado llegó Jalilovic, a mí Jalilovic gustó. A ver si Douglas este año llega y aporta. Sobre todo eso, quiero que pongáis en comentarios qué opináis de Douglas. Vamos a generar aquí un poquitín de debate. Si lo veis necesario, si lo veis necesario. Es que no lo sé, es que me pilla un poco... así como... no sé, en frío. Es que, no sé, yo personalmente no hubiese traído a Douglas, hubiese traído a otro... Traía a Sergi Roberto, joder. Es que vamos a ver. Sergi Roberto, un tío que hay medio centro, juega por delante de Douglas, de lateral derecho, el año pasado. Es que... no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo no quiero ponerme en plan pesimista ni nada, pero... pero no sé. Ojalá se la saque, justo lo estaba hablando con Z y esto, o sea, en Skype. Ojalá se la saque, ojalá haga un temporadón de la hostia y nos venga de cine. Pero es que a priori yo lo veo un poquitín flojo. ¿Por qué no trae a Sam, pero a Munir o... no sé, trae un jugador de estos, joder. No traigas a tu tío Douglas, joder. Pero bueno, yo lo que hay. Como siempre, vosotros en comentarios, quiero que opinéis, quiero que valoréis. Si sois del Barça, pues oye, que me digáis... Si sois del Barça, los que pasáis por aquí, que me digáis sinceramente ¿Qué opináis de que Douglas venga aquí? O sea... Vale que el Sporting es un equipo humilde, vale que no tenemos a lo mejor jugadorazos, pero ¿en serio creéis que Douglas está para jugar? ¿Verdad, coñes? Yo quiero saberlo porque ya os digo, no vi vídeos de Douglas, no vi nada de él. O sea, no me puse a buscar vídeos de Brasil ni nada, porque Brasil con esto no tiene nada que ver. O sea, no me vale que digas no, es que el Sao Paulo se sacaba al rabo, ¿no? O sea, no, no me vale. Me vale lo que haya hecho aquí. Aquí lo que hizo fue jugar en dos años... 40 minutos. No sé, muy pocos minutos. Así que, bueno, chicos, lo dicho, no queréis reírme más, reventar el like, suscribiros, comentar, sobre todo comentar. Y bueno, para los del Sporting, que nos venga bien. Y para los del Barça, pues que os venga bien, que a nosotros nos venga bien para que cuando vuelva el Barça haya jugado y haya hecho muy bien, muy buen papel y que lo haya hecho todo muy bien y el Sporting siga en primera y lo que sea. Así que nada, chicos. También estar atentos porque suena que el último fichaje del Sporting puede ser Borja Viguera, si no me equivoco. Algo escuché, algo leí, algo me dijeron. Vamos a ver en qué queda la historia porque ya sabéis que el Pitú sigue queriendo traer un tercer delantero centro. Pero bueno, eso ya lo veremos y ya lo hablaremos. Nos quedan cuatro días de mercado. Cuando se acabe el mercado haré un resumen un poco de los fichajes así de la liga. Incluso me meten... Si tengo tiempo y tengo energía y ganes y todo, haré incluso de todas las ligas potentes de Europa. Así que vamos a ver si podemos apoyar el tema. Lo dicho, suscribiros, reventar el like, comentar. Y nada, Douglas, aquí, bienvenido Gijón. Y espero no vete mucho por el tema de fomento. Ese bambara, ese bulevar, ahí. Y una buena pretemporada, pero ya llegas con la temporada empezada. Así que... Ya verás tú, tío, las que me van a tomar cacharros ahí. Madre que me parió. Y lo que hay.